En tres semanas se llevará a cabo un foro para escuchar voces a favor y en contra, en torno a la propuesta de que todas las 90 mil unidades económicas que tiene el municipio de Querétaro entreguen solo bolsas reciclables. El edil capitalino Marcos Aguilar Vega informó que en este foro habrá académicos, empresarios y ciudadanos en general para que aporten en esta nueva acción que abonará al medio ambiente, pues una bolsa de plástico se hace de petróleo y gas dura hasta 500 años y no es biodegradable. Lo que se vierta en este foro servirá para construir una iniciativa para que a más tardar en 45 días pase el proyecto para aprobación al ayuntamiento. También permitirá que se defina qué tipo de bolsas reutilizables entregará el municipio a cada una de las familias que habitan en la demarcación. Adelantó Marcos Aguilar que lo que ya se está definiendo son las sanciones que van a ser sin duda significativas. Estamos valorando entre 500 mil y un millón de pesos al negocio que otorgue una bolsa de plástico. Naturalmente se tendría que imponer el peso de la ley sobre quien no cumpla con esta disposición. Tengo absoluta confianza en que la población va a tomar esto como algo bueno porque está siendo integral al grado de obsequiarles a ellos bolsas reutilizables, lo que nos va a ayudar en la educación y adquisición de conciencia. Marcos Aguilar mencionó que ha percibido una buena respuesta por parte de la población que sin duda está comprometida con el medio ambiente. También los integrantes de la iniciativa privada han aprobado esta iniciativa porque se trata de una política pública positiva. Con imágenes de Saúl Martínez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.